Damas y caballeros, yo soy el Arroy Kid y bienvenidos a este nuevo video para el canal de Skullgirls Básicamente hoy llegó la nueva actualización 5.3, pero yo lo estoy grabando y subiendo el día de jueves, literalmente Y quiero decirles algo, ya somos 200 suscriptores y ya tengo pensado algo especial para ustedes, una presentación, etc Y gracias por el apoyo que me han dado, sé que no estuve activo durante estos últimos días Pero tenía problemas sobre la universidad, así que vamos a comenzar que vamos a abrir las reliquias de la 5.3 Ya tengo los regalos y vamos a comprar también, como se llama, personajes y así Vamos a comprar a Cate Diablado, Coldstone, Chesidadas después Vamos a abrir nuestros primeros regalos y a ver, primero que todo vamos a abrir lo que es reliquia De estas que no me sirve tanto, bueno, sí sirve pero ahorita no lo estoy usando para algo especial Así que lo tenemos que guardarlo para otro momento Reliquia de movimiento de oro, esto sí casi no importa Oh, bueno, sí, Black Dahlia lo necesitaré, así que muy bien Ok, ahora viene lo más interesante, Double Ahora viene Double, Reliquia Inefable, a ver si nos sale algo chido Ok, es plata Doble licioso, bien Ahora viene lo más interesante Ok, bronce ¿Será tipo bien o lo hicimos? No, es tipo agua Ok, vamos a hacer algo interesante Vamos a cambiar el idioma como lo teníamos pensado Acá está, lo vamos a cambiarlo en China Y ahora sí Pilia, si nos sale algo chido, si la bronce no la rifamos Ok, es Black Bronce Ok No la tengo, así que estará perfecto para un evento Ahora viene Estas Reliquias Ok, no me va a salir algo chido Peacock Ok, no la tengo Vamos a abrir las tres de golpe, a ver qué nos da Ok Estará bien Las tenemos buenas Hora de abrir de estas cinco A ver si nos da algo interesante Uh, un buen movimiento doble Está perfecto Ahora viene Estos de Reliquia que no tanto me funciona tanto Pero Listo Y como siempre Una Reliquia de mil De estas Si nos sale un buen personaje Ya le hicimos Oh, buena Aunque preferiría sobra mil Pero Conseguimos todo Ya no tenemos nada Porque lamentablemente Se acabaron Todas nuestras Reliquias Vamos a Abrir Bueno, vamos a ver qué nos da Painweed Ok Cold Stone Y Gata Indiablada Y así es Como abrimos Reliquias En cuatro minutos O menos Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta en un próximo video Chicos No hay nadie en este lugar Vaya suerte Por fin le puedo decir Hasta nunca la suciedad Hay alguien Hay alguien Dentro de mi mente Que no para de llamar